A8.info Familiares y amigos del vecino de Atarrabia, Aingeruzudaire, han denunciado la impunidad que supone el archivo de la denuncia que presentaron contra el policía que durante la huelga del 26 de septiembre del 2012 le disparó una pelota en el ojo, lo que le provocó pérdida de visión. Sus familiares y amigos han calificado de irresponsable la sentencia de Otamendi, que exculpa a los policías y pone en el punto de mira a los sindicatos convocantes de la huelga. Raúl Zudaire, hermano de Aingeru, ha reclamado que se investigue lo sucedido hasta las últimas consecuencias y ha destacado que se ha recurrido la decisión de Otamendi. Asimismo, ha anunciado que el día 26 a las 7 de la tarde tendrá lugar una manifestación que partirá desde la plaza de Atarrabia para denunciar esta situación. Como hemos dicho en el comunicado, hemos denunciado que nos queda la sensación que este auto es para, en vez de para juzgar o intentar hacer justicia con una lesión que se ha hecho sobre una ciudadano, pues es para justificar a la policía, es para justificar el hecho de que le hayan jodido el ojo. Además, esta mañana se celebraban en la audiencia de Iruña juicios de faltas contra policías que golpearon a huelguistas del 26 de septiembre del 2012, entre ellos al diputado de Amayur Sabino Cuadra. En declaraciones a los periodistas, ha denunciado la impunidad con la que actúa la policía en Navarroa. Entonces, que por casualidad a una persona que es congresista, que es diputado en Madrid en dos sitios distintos, le golpeen de forma reiterada, bueno, pues esto solo indica la total impunidad con la que actúa la policía en Navarra y la segunda parte es este juicio, las absolutas, las distintas ganas de medir con las que se miden aquí los cargos públicos. Representantes de los sindicatos de aquella huelga han denunciado también esta decisión judicial. Bueno, pues nos parece una vergüenza que el señor juez no haya entrado a valorar el fondo del asunto. El asunto es que hay una agresión por parte de la Policía Nacional en medio de una convocatoria de huelga legal, en medio del acto central de la huelga, que es el mitin. Parece que es una barbaridad y que ese hecho quede sin depurarse y se archivo por parte de un juez sin escrúpulos, pues nos parece que es totalmente condenable.